Silencio de noche en la plaza, vámonos pa' allá. La luna a la arena miró, después cuando ya fue torero, de su luna se olvidó. Un día esperando la hora, en el contraluz del portón, la sombra de un vago presagio se metió en su corazón. Clavó sus puñales en él, buscó sin saber para qué, en un cielo de sol a su luna de ayer. Ya, ¿eh? Como Julio Iglesias. Hace tiempo que no hago como... Julio, vamos Julio. Julio, Julio. Julio, Julio. Arranquemos, hombre. Venga, ¿qué iba a decir? Iba a decir, porque yo suelo decir qué puñetas. Y me dicen, joder, aquí ya sabes qué... Y yo no sabía qué tenía significado, porque qué puñetas en español es una cosa, pues oye, pues no sé, como domingo en la mañana. No dice nada. Digo, ¿qué puñetas va a venir, hombre? Y aquí me dicen, ya sabes, no sé lo que digo. Y no me quieren decir lo que quiere decir, tendré que preguntar en la calle. Bueno, vamos a arrancar, mirad. Vamos a hacer este hígado con hongos. Nosotros tenemos el hígado, tenemos los hongos, tenemos un poco de pavo, tenemos salsa de tomate y tenemos echalot. Echalot o echalot. ¿Veis? Es una cosa, es entre cebolla y ajo, está la echalot. Después de pelados quedan así, ¿veis? Y entonces esto tiene como si tuviera un sabor a cebolla, pero fino, fino, fino. Nosotros vamos a cortar así en juliana. Y vamos a hacer con esto el fondo de la salsa. Con esto salen riquísimas las salsas, riquísimas, porque es muy fina la echalot. En la cocina francesa se utiliza muchísimo. En España se utiliza también, pero no muchísimo. Y aquí veo que hay, o sea que también se deben de utilizar, porque yo compro y probar. También para hacer, por ejemplo, las tortillas de papas con echalot, quedan riquísimas. Unas papas al horno, asadas, hechas con las echalot, así peladitas. Buenísimo luego para comer entero. Bueno, ya tengo las echalot cortaditas, así. Pues yo me acuerdo que mi abuela decía mucho, no decía puñetas, eso no decía. Pero decía otra cosa, cuando se enfadaba. ¡Cojona! Yo nunca he sabido tampoco lo que quería decir. Mi abuela, tampoco pregunté, porque yo me asustaba, porque pegaba un grito a la abuela. Y decía, algo, algo habíamos hecho con nietos, algo habíamos hecho con nietos importante. Bueno, la echalot. Los champiñones, ¿veis? Tengo aquí tres tipos de setas o de hongos distintos. Unos secos, como estos que tengo aquí, pero aquí he puesto a remojo para que se hidraten. Estos están deshidratados. Y luego tengo el champiñón normal y unas gírgolas, que las tengo aquí. Estas también las voy a picar para añadir ahí. Bien. Vamos quitando cosas que no necesitamos. Y vamos metiéndole las gírgolas. Las rehogamos con las chalotas. Si no tenéis chalota, podéis hacer esto mismo con cebolla. Podéis hacer lo mismo con cebolla. Y los champiñones los cortamos así en cuatro. Pero, venga, hala, ahí está. Y ahora, con el resto de las setas que tengo hidratando, las secas, las voy a escurrir y también las añado aquí. Cuando esté esto bien adelantadito, le añadiremos salsa de tomate y unos tacos de pechuga de pavo. Unos tacos limpios, limpios de pechuga de pavo. Ya sabéis que el pavo no tiene prácticamente grasa, este pavo. La gente que estáis a régimen, podéis tomar este pavo tranquilamente porque es limpio, limpio, prácticamente sin grasa. Bueno, vamos rehogando ya la chalot, el champiñón, las gírgolas. Y ahora las setitas que tengo aquí a remojo. Les quito esta agua que tienen. Las escurro bien escurridas. Y las añadimos también. Ya se han hidratado y mantienen el aroma y el sabor. No es lo mismo que en fresco, en seco. Pero esto también se utiliza mucho, muchísimo en Europa. Sobre todo en Centro Europa. Y en Italia también, en Italia mucho. En Centro Europa, Alemania, Holanda, Bélgica, Suiza. Estas setas secas las utilizan sobre todo cuando no hay setas en invierno. Allí no hay setas. Entonces, cuando han recogido en primavera, en verano muchas, las secan y luego las van sacando para añadir así a guisos. Cualquier guiso de carne, de conejo, de cordero, de pollo, de gallina, de gallo, que vayáis a hacer. Cualquier plato de pasta que vayáis a hacer. Añadirle, si los que tenéis conocimiento sobre setas silvestres, tranquilamente. Y los demás, con gírgolas y champiñones, que son setas que se venden en los mercados, añadir porque da un aroma exquisito, un sabor exquisito a los platos, ¿eh? Así. Vamos a sazonar. Sazonamos. Ahí. Que siga pochándose. Mientras esto se va pochando, yo ahora lo que voy a hacer es agarrar el pavo. Vamos. Voy a agarrar el pavo y a este pavo lo que voy a hacer es darle un corte aquí, darle un corte, mirad, así por ejemplo. Y le sacamos, vais a ver, cómo es una carne limpia, limpia, limpia. A ver, la pongo así. ¿Veis? Súper limpia. Pechuga de pavo. Coloco lo que me sobra ahí. Le quitamos el papel. Está perfectamente conservado esto. De esta manera no se estropean las cosas, ¿eh? Perfectamente conservado está. Ahí. Fuera. Fuera. Muy bien. Perfecto. Ahí ha salido. ¿Eh? Ahora hago unos dados. Unos dados gruesos. Y aprovechamos todo. Así unos dados. Lo reservo aquí. Ahí. Reservamos aquí los dados. Este también. Yo creo que va a ser suficiente con este. Le he puesto aquí material, ¿eh? Le he puesto material aquí. Así. Bien. Bien. La chalot, las setas. Esto, uy, qué olor más rico hay en la cocina hoy. Uy, qué olor más rico hay. Uf. Buenísimo. Los trozos de pavo. Y nos queda ahora el hígado. El hígado que lo vamos a dejar para dentro de un ratito. Porque yo ahora esto le añado tomate. Salsa de tomate casero. Y lo dejo aquí cuatro o cinco minutos que se vaya cocinando todo conjuntamente y se mezclen perfectamente bien los sabores. Cuando tengamos esto a punto, nosotros lo único que vamos a hacer en ese momento cuando tengamos esto a punto es hacer unos filetes con el hígado de ternera, unos filetitos. Los vamos a pasar por harina y huevo. Hacemos milanesas de harina y huevo, marinera, harina y huevo, freír y luego los colocamos encima de esta cazuela. Y nos iremos a la mesa. Pero vamos a dejar que se mezclen perfectamente bien los sabores en cinco minutos. Amigos, ya tenemos esto a punto. Cinco minutos todo conjuntamente aquí. Y ahora solamente tenemos que hacer reservarlo aquí y en esta sartén que tiene un poquito de aceite. Le vamos a poner así unos dientitos de ajo enteros. Vale. Por ahí. Sal y pimienta al hígado que ya lo tengo fileteado. Y unos huevos batidos para rebozar. Aquí los huevos. Vamos a irnos a poner unos huevos. Vamos a la heladera. Atómica heladera. En la que no nos falla nunca aquí dos docenitas de huevos. ¿Verdad que sí? Bueno, pues estamos en ello. Pum. Cierre, ¿eh? Como los mecheros du po. Pum. Dos. Tres. Sal. Un poquito de perejil picado. Un poquito bastante. Batimos. Si no tenéis perejil no pasa nada, ¿eh? Yo lo pongo por chulería. Porque como tengo mucho... sal al hígado, pimienta al hígado. Qué rico es el hígado de ternera, ¿eh? Y el de cordero también. Pero el de ternera, para comerlo tal cual. Así que voy a hacer yo ahora, por ejemplo, ¿no? Harina al huevo. Harina. Escurrir y al huevo. Harina, escurrir y al huevo. Vamos a ver. Vamos a freír los primeros trozos. Que ya está el aceite caliente. Venga, mezclamos bien. Bien mezclado. Y allá va la fiesta. Uno. Dos. Qué buen aspecto, ¿eh? Tres. Cuatro. Cinco y seis. Bueno. Así. Y en un instante, enharino estos tres y los reservo aquí. ¡Hala! Esto fuera. Esto a lavar. Las manos limpias. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Canta y no llores. Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Bueno, tenemos la cazuela aquí a punto. Y nosotros ahora, el hígado, hay que hacerlo, pero tampoco hay que hacerlo mucho, 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 ¿eh? O sea que como estos trozos serán finitos, esto está. Los vamos colocando aquí. De esta manera. Muy bien. Muy bien. Perfecto este asunto. Ahí. Nos faltan los tres últimos trocitos. Que voy con ellos. Una gotita más de aceite. Para que no se queme. Así. Y vámonos para allá. Uno. Dos. Siempre que vayáis a echar algo a la sartén, siempre para allá. Hacia la cámara. Hacia donde están Rafa y Agustín. Y hacen así. No, no pasa nada. No pasa nada. Bueno. Ese huevo lo voy a guardar. Porque luego me voy a hacer una tortillita con lo que ha sobrado. Como me hacía mi abuela la que decía cojona. O sea, aprovechaba siempre todo lo que había en la cocina. Siempre, ¿eh? Ahí, ¿veis qué aspecto buenísimo? ¿Eh? Pues ya podemos apagar ese fuego. Y aquí, al centro. A ver, hacemos un poquito de sitio. Así. Así. Ahí. Bien. Este aquí. Este aquí. medio. Y el último que nos queda. Hace un poquitín más. Ahí, 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 ahí. Ahí estás. Vale. Escurrir. Y aquí. Bueno. ¿Qué tenemos que hacer? Muy sencillo. Limpiar un poquito el borde. Así. Luego os enseño lo que le limpio. Mirad. ¿Veis? Siempre queda. ¿Eh? Por eso es bonito repasar las cosas para que no vaya... Como lo voy a presentar en la mesa, que esté limpio. Unas. Quieto. Quieto todo el mundo. A ver. Un ojito pequeño. Que de curioso. Que se vea que somos todos mimosos y estamos en casa. Ahí tenéis, queridos amigos. Vaya plato. De hígado con homos. De hígado con homos. No, pero... Lo mismo. Un ojito pequeños. Y listo occursas... Pues... ¡Gracias! ¡Gracias!